Secretos escondidos en monumentos famosos. El monumento a Lincoln fue creado para honrar la memoria del decimosexto presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Pero esconde dos grandes secretos. El primero es un error ortográfico. Y es que si hacemos zoom, podemos ver que en la palabra futuro el escultor se equivocó y en vez de una F, puso una E. Aunque más tarde, obviamente, lo solucionó. Y el segundo es que debajo de la escultura hay un gran sótano lleno de estalagmitas y grafitis de 1914. El Washington Monument es un lugar muy popular para los turistas que visitan Estados Unidos. Pero lo que no todo el mundo sabe es que hay una pequeña réplica cercana a este obelisco. Mientras que la principal mide 160 metros de altura, la réplica tan solo 3,6 metros. Esta fue creada como punto de referencia geodésica. Para que los topógrafos se aseguren de que los mapas son lo más precisos posible.